En el café Apocalipsis te sientas frente a mí No importa tu nombre, raza, política ni religión Hemos perdido a tanta gente, es hora de elegir De cantar otra canción Todos subimos de un pasado sin reconciliación Todos somos pueblo fragmentado, podrida gobernación Habrá que bailar toda la vida para salvar al mundo De tanto dolor Kilómetro cero, el futuro en los pies Conocer su juego, como la primera vez Cuando era niño todo tenía un vivo misterio Un rayo de sol, una sombra un día de hoy Si me caigo de la antena, no me esperen en un cementerio Llévame al río Tom Rueda el hambre, el poder, la mentira, el dinero Rueda también la esperanza de un mundo mejor Escuché la guitarra, dolé un viejo blusero El ruido del corazón Y pasé la tarde en un tejado como un pájaro contigo Tomando el vino de las nubes y tomándole el pelo a Dios Haciendo dormir a la ciudad que nos vio nacer Y luego desaparecer Kilómetro cero, el futuro en los pies Conocer el juego, como la primera vez Kilómetro cero, el futuro en los pies Conocer el juego, como la primera vez Y yo te vi, te volví a ver Y todos estos años, cayeron de mis manos Y me perdí Ya sé por qué Estuve en una guerra Conmigo y con el mundo Pero volví Y me curé Al fondo hay una puerta Donde todo despierta Y el amor Y el dolor Abrazando la vida Oh 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 Oh, 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 yeah